Chavalote, que paso suprimico, suscriptores y sus muertos Vamos a hacer una carrera de drag que me ha vacilado un Cayetano de esto, un pijo mierda El cándido sordo que tiene un Ferrari 458 Italia suprimico Esta G3, poca broma Pero yo he sacado la bestia, el M3 G80 Competition, tu sabes Nos hemos jugado los papeles, porque ayer me fui al McDonald's con la novia Y las novias nos hemos jugado, así que a lo mejor esta noche ya no tengo novia ni M3 Coches tengo más, así que no voy a las caerán solas Por eso me ha arriesgado, porque es un Ferrari Así que si ganamos, ya sabéis Y encima fumando chavales Trabajan hasta salir Esta noche tenemos novia nueva y un Ferrari De Ferrari a mí, ya lo enseñaremos en próximos videos Por nada No me he quedado sin novia Al revés, hemos conseguido una Seguidme, suscribiros, me gusta y compartidlo Si no ya verás, os quedaré sin novia también esta noche